Las caltecas acuden a las casas de empeño para sortear los gastos que les dejaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Señalan que esta es una buena alternativa para hacer frente a la llamada Cuesta de Enero. Pues yo creo que sí, ¿no? Un apoyo, ¿no? Un apoyo y después recuperar tu prenda o algo así. Pero pues, ahora sí, para rápido, pues, un préstamo. Pues lo que a mí me gusta es, por ejemplo, que tienes que abonas, ¿cómo se le dice? Refrendas. Y le puedes ir abonando, entonces, pues, obviamente va bajando tu interés. Sin embargo, otros mencionan que empeñar las pertenencias a veces resulta contraproducente, ya que además del préstamo se deberán pagar intereses. Pienso que, por decir, le prestan un dinero y luego al rato los intereses super suben y de lo que uno ya fue a pedir ya debe uno más de lo que es. Son personas que no están conscientes de los gastos que vienen después. Primero se gastan lo que todavía no se merece uno y después ya están presionadas venir a las casas de empeño. Nunca las he usado, pero pues también son los intereses son muy grandes. Entonces, ¿usted no recomendaría asistir a...? No, no, francamente no. Que se midan en sus gastos. Los artículos que más reciben las casas de empeño en esta temporada son joyas, así como electrodomésticos, pantallas y computadoras. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda a los tlaxcaltecas que no dejen sus prendas en el primer lugar que encuentren y que comparen las condiciones que les ofrecen para evitar que la deuda incremente y pierdan sus prendas. Maritza Hernández, Ahora Noticias.